de ecuador buenas noticias para los venezolanos en ecuador atención venezolanos en ecuador hay noticias para allá de verdad y hay que hay que reconocerlo al presidente lazo más allá de toda esta crisis migratoria y estas humillaciones que muchas veces pasan los migrantes venezolanos debemos informarles y tomen nota por favor traten de compartir la información porque muchos nos han preguntado ya sabemos la situación de los venezolanos en perú bastante difícil igual en chile en colombia ha bajado un poquito la presión con la señora alcaldesa de bogotá bueno le tienen un odio tremendo con los venezolanos en ecuador gracias a dios pues le da buenas noticias a los venezolanos bueno ecuador da amnistía migratoria a venezolanos y a sus familiares en situación irregular ok el gobierno de ecuador otorgó amnistía migratoria a los venezolanos y a sus familiares que no hayan registrado el ingreso al país y se encuentran en una situación irregular según pues lo informaron este día jueves y el día viernes ministerio de relaciones exteriores de la movilidad humana la quincellería en un comunicado indicó que el presidente del país guillermo laso suscribió el decreto ejecutivo 753 que otorgan la amnistía migratoria para los ciudadanos venezolanos y su grupo familiar que no registraron su ingreso a territorio ecuatoriano el beneficio se extiende a los venezolanos que no registraron su entrada a ecuador por puntos de control migratorios oficiales que hayan efectuado el registro de la panamericana migratoria añadido a la cancillería aquellas personas que están venezolanos con su grupo familiar que ya están en ecuador y su estatus migratorio se ha irregular por diferentes causas deben ir a lo que es las autoridades por supuesto ecuatorianas ponerse a disposición esto no lo van a a a deportar ni nada usted llega usted sencillamente tiene que acercarse pues a a lo que es las instituciones y decir que usted se está se está acogiendo al al decreto 753 de amnistía ok mis hermanos venezolanos en ecuador atentos importante compartir esta información es oficial ya en gaceta oficial a través del decreto 500 perdón 753 753 de amnistía así que los venezolanos que estén en ecuador ya que tengan tiempo que tengan años que tenga un día antes de este decreto tienen que acercarse a las autoridades más cercanas policiales y de la identificación migratoria hay en ecuador las personas que después ya en los sucesivos después del decreto vayan a ecuador y entonces a otro sistema pero ya los que vivían antes del decreto ya gozan de esa amnistía decretada y ejecutada pues en el asunto oficial 753 ok así que gracias al presidente Guillermo Lazo noticia que por cierto no le gusta mucho al conspirador izquierdoso y corrupto correa está una mala noticia para él así que saluda nuestros hermanos venezolanos allá en ecuador gracias a ecuador gracias presidente Lazo por todo esto aprovechen porque de ahí se le dan la mentía a los documentos y podrá tener la tranquilidad de estar en ese país legalmente y también trabajar quédense un país que se le invito allí saque sus documentos para que luego usted pueda de dejar de sufrir por los pasaportes venezolanos es preferible que usted se quede en un país como esto verdad cumpla una serie de requisitos para que ya se haga ciudadano y le entreguen su pasaporte en este caso ecuatoriano en el caso mío gracias a dios a mí se me dio otorgó asilo político yo no tengo que estar pidiendo ahora pasaporte venezolano parte que no sirve una mierda aparte que son unos ladrones corruptos la gente del saime y gracias a dios a través del pasaporte que me dieron pasaporte especial como refugiado político por cinco años puedo viajar por todas partes del mundo sin el pasaporte venezolano que por cierto mucha gente me ha escrito por ahí Wender cómo hago para tener ese pasaporte no el pasaporte que tengo yo es por refugiado político eso no se lo entregan a los que solicitan el asilo humanitario ok el asilo humanitario usted le entrega primero una tarjeta roja después una blanca para que se quede aquí pero no le entregan pasaporte refugiado esos son unos pasaportes especiales que se otorgan porque en el caso mío cuando uno es perseguido político quien me da el asilo político es en consejo de ministro con la acnur y la onu la onu la acnur que pertenece a la onu el asilo humanitario es diferente y que mucha gente confunde el asilo humanitario con el asilo político así que qué bueno por los venezolanos en ecuador que dios la bendiga mis hermanos ecuatorianos que dios le bendiga el presidente guillermo laso que de una u otra manera lo han querido derrocar estas ratas comunistas bueno por cierto y 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